¿Estás conforme con el trabajo que se ha realizado? ¿Nuestros militantes y por igual la gente que han estado al frente de esta convención? Bueno, ¿y qué usted opina sobre la competencia? También ha respondido a las mismas responsabilidades que usted. ¿La competencia? ¿Qué competencia? Todos los que han votado, también en su adversario. Bueno, en el caso que yo aspiro a una vicepresidencia nacional, pues sucede que se vota por 21, hasta por 21. Y ya veíamos 112 a nivel nacional. No lo vemos como adversario, sino buscando una alianza entre todos, uno con otro, uno con otro, para sumar algo que es nacional. ¿Cree que después de esto habrá una unión, seguirá una unión de PRR? Bueno, yo entiendo que sí, que el partido va a salir muy fortalecido. Bueno, quedó demostrado que hoy hubo convención, y si nosotros logramos la convención, hasta un 60%, nosotros tuvimos convención. Bueno, estaremos aquí esperando los resultados para decirlo en nuestro portátil de no. Excelente, ya vamos a ver los resultados, ya quizás en dos horas o tres horas vamos a ver los resultados finales. ¿Tiene algún dato que sepa, que le han dado de antemano? No, no, hay, como se dice, a boca de urna, alguna estadística, pero no tenemos nada final, y no queremos tampoco decir números que no sean números reales. Gracias.